El artículo 33 de la Constitución establece la prohibición a personas extranjeras de inmiscuirse en asuntos políticos del país y por ello el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la cantante Belinda violó la ley electoral y dio vista a la Secretaría de Gobernación. Belinda Pellegrini nació en Madrid, España, pero vive en México desde que tenía cuatro años y hasta el momento no ha exhibido documento que corrobore cuál es su situación en el país, pero lo que sí es cierto es que el pasado 22 de junio de propia mano entregó artículos como cobertores, almohadas y balones de fútbol desde un vehículo rotulado con la propaganda electoral en Jojuntla, Morelos, además participó en el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que la Secretaría de Gobernación es quien decidirá si Belinda violó o no la ley, pero la cantante podría interponer un recurso para evitar sanciones, pero hoy en día se encuentra sorprendida y asustada.